Un verano más en las instalaciones de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Cuenca Minera se ha celebrado la presentación de la revista cultural Nervae. Al acto asistieron gran parte de los colaboradores de la publicación, así como el técnico de Cultura Rafael Fernández, el concejal de Cultura Isidoro Durán y el alcalde de Nerva José Antonio Ayala, los cuales destacaron la calidad de la revista que año tras año sigue apostando por artículos de gran contenido literario e histórico. Bueno, buenas tardes a todos. Como presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril os doy la bienvenida a esta sede social de esta asociación, que en este año estamos conmemorando el 25 aniversario de su constitución, como podéis ver, y que nuevamente nos enorgullecemos de recibir aquí la presentación de la revista Nervae, que como ya sabemos es un símbolo de nuestra población en el mes de agosto. Yo, sin más, pues, pediros que os sintáis en vuestra casa, después podéis ver toda la exposición que tenemos alrededor, tranquilamente, y, bueno, pues, disculpad un poco el calor que tenemos, pero como ya estáis viendo, se trata de una instalación centenaria que no está dotada de aire acondicionado y que tampoco, pues, ahora mismo la asociación tiene posibilidades de poder dotarlo de aire acondicionado y demás. Nos apañamos con los clásicos ventiladores y pasamos un rato y ya está. Lo dicho, bienvenidos y estáis en vuestra casa. Pues nada, bienvenidos y bienvenida a este acto de presentación de la revista Nervae. Bueno, ya más bien una publicación en esta edición del año 2018, una doble cita con la cultura, primeramente porque estamos aquí en la factoría, en la asociación de amigos del ferrocarril, y, por otro lado, porque le damos el pistoletazo de salida al mes de agosto con este símbolo de Nerva, con este estandarte como puede ser el Nervae, ¿no? El nombre de nuestro pueblo, declinado en latín, y que ya cuenta con un recorrido de más de 30 años. Es una evolución muy importante la que ha seguido esta publicación, desde aquellos boletines de información municipal, aquellos Nervae históricos, pues, editados de la mano de Antonio Rioja, y hemos tenido, pues, probablemente, a lo largo de todo este tiempo, la mejor revista de feria, porque es lo que ha sido, de toda la provincia de Huelva, y hemos llegado a construir, a confeccionar, probablemente, la mejor publicación cultural que tenemos en toda la provincia. Pocas poblaciones nos hacen sombra en este menester, y esta publicación tiene mucho que ver con lo especial que es para nosotros la trayectoria cultural, Nerva es arte, Nerva son artistas, y, lógicamente, la literatura no puede quedar al margen en esta faceta que tiene nuestro municipio. Como podéis ver, yo voy a introduciros un poco, por el trabajo que hemos hecho de campo en el ayuntamiento, la portada, desde hace varios años ya, nosotros, pues, se la otorgamos al Premio Ayuntamiento de Nerva, del año anterior, del Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre. Es una actividad, probablemente, de las más consagradas en el panorama cultural, y de la que podemos enorgullecernos, porque tiene un ámbito de todo el país, y este año, pues, concretamente, se vuelve a repetir, digamos, ese mismo motivo, ese primer premio, ese Premio Ayuntamiento de Nerva. Este año subimos de paginaje, hemos subido hasta las 172 páginas, ya el año pasado nuestra publicación contaba con el código ISSN, con lo cual ya le dábamos un mayor rigor de investigación, y en ella tenemos un contenido muy variado. Es un escaparate de Nerva, del resto de la comarca minera, participan, pues, muchísimos historiadores, personas que son artistas, poetas... En definitiva, hacemos un conglomerado de todo lo que es nuestra población a lo largo de todo el año. A mí, prácticamente, pues, puedo deciros que me siento muy orgulloso porque es un reflejo de Nerva, y siempre que hablo de Nerva, hablo de mis recuerdos de la niñez, de cuando, teniendo muy poca edad, pues, yo recordaba que mis padres me mandaban al kiosco del Cojo a comprar esta revista, pues, para saber qué iba a acontecer en el mes de agosto, que es el mes más importante para los nervenses. Aquí, en esta revista, se recoge la cultura, la historia, la poesía, la literatura, tenemos nuestra programación cultural, nuestra programación festiva, aparece reflejado la villa, que es nuestra segregación, nuestra constitución como municipio independiente, tenemos también nuestras fiestas patronales de San Bartolomé, y tenemos un apartado, como no podía ser de otra manera, dedicado a la memoria democrática. Es decir, aquello que nos tocó vivir hace tantísimo tiempo y que todavía resuena, y que para nosotros, para muchos de nosotros, sigue siendo, por la importancia, ¿no?, una asignatura pendiente, algo que hay que superar, algo que hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer, pues, su participación a todos los colaboradores habituales, a todos ellos y ellas que, con su grano de arena, han hecho posible que el Nerva sea lo que hoy es, y, por supuesto, también a todos los comerciantes industriales de nuestro pueblo, de Nerva, que con su patrocinio, con su colaboración, con su aportación económica, pues, dan un empujón financiero para que esta publicación vea la luz, ¿no? Yo creo que nos encontramos en el mejor sitio, es la mejor manera de iniciar el mes de agosto, de poner, digamos, ese pistoletazo de salida, esa bandera, ¿no?, para que comience todo ese mes de agosto, ese mes por antonomasia para los nervenses. Y, nada, deciros a todos los colaboradores y colaboradoras que a partir del lunes lo haremos llegar a vuestro domicilio, o bien lo podéis recoger en el ayuntamiento, y que hoy lo vamos a tener puesto a la venta, se respeta el precio de cinco euros, como viene siendo tradicional estos últimos años, y, sin más nada, darle paso ya al concejal de Cultura. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta factoría, en un día como hoy, caluroso y lleno de emociones. Buenas tardes, por decir algo, aun con el arma encogida y con el corazón humeante, abatido por la enorme pérdida ecológica, material, pero sobre todo sentimental, con peña de hierro atravesada por el maldito fuego que nos ha castigado con tanta fiereza, espero ser capaz de articular las palabras que la ocasión requiere. Como quien no quiere la cosa, llegamos a la puesta de largo del último nervado de la legislatura. A lo largo de estos cuatro años hemos puesto todo nuestro esfuerzo en mejorar la revista, hemos tratado de dignificar uno de los emblemas culturales de nuestro pueblo. Cuando eres concejal de Cultura, y aquí hay varios que lo han sido y que seguramente pensarán como yo, del Ayuntamiento de Nerva, sin apenas darte cuenta te pones a pensar en lo que yo llamo clave Nerva, es decir, todos los acontecimientos que suceden a lo largo del año son pasados por el filtro de su inclusión o no en la publicación de agosto. Y sin darte cuenta, la revista se acaba convirtiendo en una de las piedras angulares de la acción de gobierno en lo que a la cultura se refiere. Si además cuentas con un equipo de colaboradores, como en mi caso, dispuestos a implicarse, que nunca rechazan un reto, y con los que puedes contar siempre, la empresa solo puede caminar hacia adelante. Como os decía, he tenido la suerte de contar con muchas manos, sobre todo las de mis técnicos, Rafael y Chiqui, entre otros que han formado parte a lo largo de este tiempo de forma más ocasional, y a los que me gustaría saber transmitirles todo mi agradecimiento. Al resto de trabajadores municipales que han arrimado el hombro cada vez que ha sido necesario, haciendo posible las ocurrencias que le hemos ido planteando a lo largo de estos cuatro años. A Pérez, al cual he hecho en falta, pero anda fastidiado con una pierna, por su magnífica labor de maquetación, diseño y producción, que nos ha permitido también un salto de calidad importante en lo que es el producto final. Y, por supuesto, a todos los autores a los cuales representa hoy aquí mi amigo Luis Lozano, al que agradezco de corazón el enorme favor que me hace con su presencia en este estrado. Sin vosotros, autores que estáis aquí bien representados, y a los que os agradezco muchísimo el haberos desplazado a Nerva en esta tarde calurosa, sin vosotros esto no hubiera sido posible. Desde el primer momento, mi intención ha sido siempre la de dignificar esta publicación, de manera que sirviera de vehículo de expresión para difundir nuestra cultura y nuestra historia, pero también alejándola de polémicas innecesarias, de personalismo, que no benefician para nada el enorme caudal de prestigio que ha atesorado nuestra revista. Hoy os presentamos un libro de más de 170 páginas, como ha dicho Rafael, prácticamente un libro, que esperamos tengan la calidad necesaria para que nos sigamos sintiendo orgullosos de ser nervense y de tener una revista como el Nervaes. Y de ser capaces, año tras año, de construir un legado, que es en definitiva lo que es el Nervaes, un legado para los que estamos y para los que vendrán. Solamente podemos poner como ejemplo lo que tenemos ahí hoy, por primera vez, creo que en muchos años, están todas las ediciones Nervaes juntas, gracias a Luis Pérez y a José Luis, y a los técnicos del ayuntamiento, y a la gente del museo, que han hecho posible el poder contemplar esa joya junta, que me parece que es importante. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, una vez más, y nos vemos el año que viene, sea yo aconsejado o no, en este enclave o en otro, que quien ocupe este puesto determine, y que seguro que podrá seguir contando con esta suerte de personas colaboradoras de tanta calidad. Espero que afronte la tarea con la determinación y las ganas que este equipo ha puesto en su empeño. Así que muchas gracias, y os dejo con José Luis, que creo que es el que habla del Nervaes, y que va a ejercer las veces de portavoz de los colaboradores, creo que el nivel va a ser bueno, porque se le ha currado. Buenas tardes, y bienvenidos a este marco incomparable de la vida cultural y asociativa nervense, en que se ha convertido este apeadero sin transeúntes, esta estación olvidada por los trenes, despojada de sus vías, que persiste gracias a la obstinación de un grupo de nervense, empeñados en que las grandezas que nos antecedieron sigan impregnando nuestros días. Antes de nada, me gustaría agradecer a mi amigo Isidoro Durán la confianza depositada en mí para acompañarle en la presentación de un nuevo número del Nervaes, la publicación cultural más importante de nuestra corta, pero a la vez intensa, existencia, un programa transversal anhelado por todos los nervenses que cada agosto acuden puntual a su cita. Verán ustedes, a poco que rebusquemos en nuestro pasado, comprobaremos que un denominador común de todos aquellos libretos que desde hace 133 años han venido anunciando las reputadas fiestas nervenses ha sido que sus páginas se adornasen con algunas pinceladas de nuestra historia o de nuestra gloriosa proliferación artística. Sin embargo, no es hasta la llegada de la democracia cuando empieza a tomar forma la publicación tal y como la entendemos hoy. Acompáñenme en ese viaje. Visitemos esas perspectivas pasadas que poco a poco van difuminándose sobre el incesante paso del tiempo, intentando ofrecer algunos datos de aquellos inicios, de esa evolución que nos permite estar hoy aquí orgullosos de seguir contribuyendo a esa condición inconformista y cultural que nos define sobre todos los demás adjetivos que como comunidad pretenden calificarnos. En ese periplo es importante que hablemos de aquel primer ayuntamiento presidido por Ricardo Gallego, de la Concejalía de Relaciones Vecinales llevada por José Zamorano y de José Manuel Domínguez Osuna, técnico del área, que junto a José Pedro Lorenzo llevaban los trabajos realizados manualmente a la multicopista del asilo, iniciándose al manual ritmo de aquella manivela, una historia que se muestra más vigorosa que nunca en plena era digital. Aquellas primeras hojas informativas tenían un sesgo de noticiero municipal. En ellas, sobre todo, se comunicaba a los vecinos sobre las partidas presupuestarias y los proyectos a realizar. Para entonces, llegó a las manos de los responsables municipales un ejemplar de la preciosa revista de feria de Cartaya y decidieron que Nerva debía tener una igual. Así, en 1981, nace nuestro Nervaes, denominado como tal desde 1983 por el recordado Paco Lozano, inspirándose en la célebre placa encontrada en la mina dedicada al emperador romano, que posteriormente daría nombre a este cruce de caminos a ninguna parte. Sin embargo, aquella publicación no tenía las connotaciones culturales históricas que hoy la identifica. Condición identitaria que empieza a adquirirse poco antes de la celebración del centenario en nuestra villa, cuando de la mano de Antonio Rioja alcanza las particularidades que acabarían definiendo su futuro. Aquella irrepetible serie histórica estuvo conformada por hoces ejemplares realizados manualmente, esto es a máquina de escribir recortes fotográficos y rotulador entre septiembre de 1984 y octubre de 1986. A partir de entonces, y aunque se da la circunstancia de que durante un tiempo coexistieron unos Nervaes denominados de fiesta con otros llamados históricos, acaba por refundarse en una sola publicación en la que se juntan información de la fiesta por un lado y reportajes históricos artísticos por otro. Después gobernaron otros partidos, vinieron otros alcaldes, distintos concejales y todos, a pesar de sus particulares formas de actuar, remaron en la misma dirección, contribuyendo a consolidar una obra que hoy se presenta imprescindible para entender no solo nuestra sociedad actual, sino aquellas otras épocas que dieron lugar a lo que hoy somos. En ese periplo, en ese constante trabajo por crear una publicación que se ha convertido en santo y seña de nuestras condiciones sociales y culturales, destacan algunas mujeres y hombres anónimos, nervenses que durante años entregaron lo mejor de sí mismos para que 38 años después tuviésemos entre nuestras manos la que es sin duda la mejor revista cultural de todas las que se editan en nuestra provincia. De aquellos hombres, permítanme que rescate a tres personas que se dejaron el arma por esta publicación, esmerándose, mimando cada fotografía, cada reportaje, para que todas encajasen armoniosamente, incrustándose uno sobre el otro, acoplándose para conformar un espacio único, apreciado por los nervenses hasta tal punto que su salida se ha convertido en una de las citas claves de nuestra vida social. Me refiero a José Pedro Lorenzo, que hizo de todos los inicios de esta publicación hasta agrapar aquellos primeros ejemplares que casi clandestinamente se imprimían en la multicopista del asilo. A Luis Pérez Dorado, que durante años en compañía de José Pedro entregó todo su esfuerzo para que aquella obra fuese mordeándose lentamente hasta desembocar en lo que hoy es. Y a Juan Francisco Román González, embajador perpetuo social y cultural de esta tierra, no por disposición administrativa sino por los conocimientos y el cariño que de ella atesora. Su simbiosis con la publicación ha sido tal que durante años hablar del Nervais de Juan Francisco ha sido hacerlo de una misma cuestión. Desconozco, Isidoro, si en mi condición de presentador se me permite algún deseo. Pero de tener alguna posibilidad de frotar el lomo de alguna lámpara mágica, pediría sin dudarlo que Juan Francisco estuviese el próximo año aquí, en este lugar que torpemente ocupo y que por sus innumerables méritos debe estar reservado para él. Llegados a este punto y a modo de licencia del interviniente, consiéntame en decirles que hay dos cuestiones que me irritan en sobremanera, que me desesperan casi irracionalmente. Una es cuando alguien se refiere al Nervais como la revista de la fiesta. Y es que, amigos y amigas, considero que el Nervais es muchísimo más que eso. A estas Arturas se ha convertido en un baluarte de la cultura nervense, fier testigo de innumerables episodios de nuestra historia. En él encontramos un espacio creativo todas y todos aquellos que quisimos andar en nuestro pasado. Las nervenses y los nervenses que tras enfrentarnos a las páginas en blanco intentamos crear los más bellos relatos, las más hermosas poesías. La otra cuestión que me enoja es cuando se alzan algunas voces que piden que el Nervais deje de mostrar entre sus páginas los sangrientos acontecimientos de la guerra civil. Desde mi más absoluto respeto, pero a la vez con toda la energía que soy capaz de mostrar, me gustaría manifestar que aún quedan demasiadas historias silenciadas sobre las víctimas de aquella tragedia y que poco tendríamos en cuenta su leal ejemplo, su ejemplarizante abnegación, si no luchásemos porque todas ellas viesen la luz engalanando con su generoso sacrificio cada párrafo del Nervais, ese idílico lugar en el que los nervenses se adentran para enfrentarse cara a cara con su venerable pasado. En el Nervais tienen a la fuerza que tener cabida todas aquellas cuestiones que nos afecten en ese incierto transitar que iniciamos hace varios siglos tanto que este lugar no era más que un caserío conocido como Nuestra Señora del Río Tinto. De esta forma, quizás el año que viene se haga alusión al incendio que asoló nuestros montes, nuestro tesoro, nuestros fuegos parajes durante los días 2 y 3 de agosto. Y ojalá, lo deseo con toda mi arma, aparezca también otro reportaje, uno que explique que los nervenses se repusieron inmediatamente a tanto dolor, a tanta injusticia y que con su esfuerzo al día siguiente comenzaron a sentar las bases de un esperanzador futuro a sembrar pequeños árboles para que sean contemplados maestruosos por las siguientes generaciones, por aquellos hombres y mujeres que al igual que nosotros decidan que no hay sitio mejor en el mundo para construir un hogar que esta tierra a la vez madre y madrastra que tan pronto se nos presenta fértil como ajada. Pero dejemos a un lado mis manías, caprichos y fobias y centrémonos en lo que verdaderamente nos ocupa, en la presentación del NervaE 2018. Acompáñenme por un recorrido a través de sus páginas, déjenme adentrarme con usted entre su recoveco. Acerquémonos a la dieta de nuestros antepasados durante la época romana de la mano de Aquilino Delgado, María de la Cinta, Regalado y José Pedro Lorenzo. Penetremos en la Nerva que reflejó Conchaspina en el metal de los muertos, siguiendo los renclones que hábilmente ha escrito Juan Manuel Pérez. Descubramos la historia del ramar ferroviario de Peña de Hierro a través de Antonio Jiménez. Reflexionemos sobre las conclusiones del magnífico estudio de las fosas comunes de Nerva, realizado por Andrés Jiménez, María Isabel Beréns y Cristóbal Arcanjo. Sintamos los vínculos del dolor que unen a nuestro pueblo y la vecina localidad del Madroño, desde la honestidad y el compromiso que imprime cada uno de sus escritos Juan José López. Deleitémonos con el caminar por la vida de ese hombre bueno que fue Kai Geis junto a José Arcaide. Aproximémonos a la tragedia que vivieron los niños de Río Tinto durante la huerga de 1920 bajo la perspectiva de Antonio Pérez Gil. Atrevámonos a recorrer la senda dejada en Huerva por Arguelles y Terán desde la franqueza de Elisa Arena. Transitemos por la vida y milagro del publicista José Domínguez López al dictado de Montserrat Domínguez. Reconfortémonos conociendo ese ejemplo vital en que se ha convertido la obra de Luisa Sosa Fontela y los emotivos homenajes tributados a Julia Hierro y a Javier Periani al ritmo que marca Juan Antonio Hipólito. Profundicemos en esos 130 años que contemplan nuestra plaza de toro a través del oficio que muestra en cada línea ese nervense con mayúscula que se llama José y se apellida Zamorano. Viajemos junto a la maqueta de madera de nuestro ayuntamiento a lomos del preciosista relato que ha construido para la ocasión Julián Granado. Divaguemos sobre el significado que para un nervense tiene que ser reconocido como chorizo a través de la historia que sabiamente ha escurpido Gordomíñez. Analicemos la presencia incontestable de esta tierra en Cataluña mediante el conocimiento de Jorge Río. Embarquémonos en un sensacional viaje a los orígenes de ese magnífico periodista que es Natalia Blanco. Recorramos la historia del Colegio Maestro Roja desde la sabia perspectiva de José Macías. Conozcamos a la joven diseñadora María Barrero a través de la mirada azul de Carmen Alcaza. Ahondemos en la figura desadelantada a su tiempo que fue Rosario Moreno sobre las pinceladas sobre su figura que nos regala pirar alcina. Viajemos desde la transición a la democracia de la mano siempre comprometida de Manuel Aragón. Unámonos a la asociación amigos del ferrocarril a través de los 25 años que la contemplan guiados por ese nervés incontestable en que se ha convertido Iván Carrasco. Surquemos huyendo de la zozobra anclados en el mar de la karma por los 30 años de la educación de adultos en Nerva bajo los anhelos y preceptos de Juan Carlos Domínguez. Abracemos a Miguel Ángel León a ese nervés encerrante y a su azarosa vida. Deleitemos no con la dulzura de Rosa María Fernández con la franqueza de Carmen Viva con la armonía de Goro Domínguez con el amor por esta tierra de Fernández Izquierdo con la energía de Carmen Arcángel. Dejemos que Sonia Granado nos cuente el logro que supone que Nerva haya sido declarada como ciudad amiga de la infancia y que Dolores Ballester incida en esa campaña destinada a no desperdiciar unos alimentos que jamás deberían acabar en la basura. Acerquémonos a ese paradigma en que se ha convertido José Luis Torres a ese desecho de amor y fraternidad con que nos obsequian cada día la familia Mayorga. Enarbolemos el imperturbable recuerdo de ese ejemplo de sacrificio en que se ha erigido Julia Rufo Arcaide el intachable y continuado compromiso social que día a día realizan los miembros de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolores. Como pueden ver un variado recorrido por nuestra historia por nuestra actualidad aglutinado en 172 páginas que desde ya se convertirán en libros de cabecera de muchos de ustedes. Con el anhelo de que les guste este es un tal letra que lleva por bandera haber emborronado alguna que otra página del Nervais. Les agradece su atención desde este paraninfo de la cultura nervense desde este andén de la melancolía del que ya no parten trenes ni trasiegan maletas cargadas de sueños o fracasos pero que sigue en pie erigiéndose en testigo permanente de una grandeza histórica que los que vivimos eternamente varados en la orilla izquierda del tinto jamás estuvimos dispuestos a perder. Gracias. Muy bien ya decía Isidoro que probablemente José Luis nos iba a delitar con su intervención sobre el Nervais con lo cual a mí como alcalde me queda poco que decir y yo creo que ya hemos pasado bastante calor aquí como para no tampoco ahora dedicaros demasiado tiempo. Yo pues decir varias cosas y quizás no sobre el Nervais porque sobre el Nervais creo que sería osado por mi parte querer hablar ahora del Nervais habiéndolo hecho José Luis. Yo simplemente manifestaré una cuestión con respecto a lo que ha pasado en nuestro término en los dos últimos días. Aquel que haya intentado o que haya querido aguar lo que es la presentación del Nervais y lo que es el arrancar el mes de agosto en Nervais no lo va a conseguir. No lo ha conseguido. Antes de venir y por eso llega un poco tarde me he cerciorado de que oficialmente a las siete y cuarto el incendio se ha dado por estabilizado por lo cual está absolutamente perimetrado no avanza y nos vamos a quedar con él probablemente en esta noche siguiente. Yo me he llevado treinta y seis horas sin descansar en el incendio y bueno ahora os puedo decir que hemos conseguido pararlo y que además vamos a tener la garantía de que la unidad militar de emergencia se va a quedar en nuestro pueblo una noche más aún habiendo desactivado el nivel uno y con lo cual en principio se tenían que ir y no lo va a hacer se va a quedar porque entiende que Nerva que siempre le corresponde a esta unidad militar de emergencia sea o no sea el incendio en Nerva merece que se quede. Yo por lo tanto decir que y pedir para todo el dispositivo que con estos dos días de más de 40 grados a la sombra estar arrimado a las llamas para apagar y para que no se convirtiera esto en lo que fue el gran incendio que tenía las mismas perspectivas cuando arrancó del 28 de julio del 2004 que todos recordamos pues lo que pido aquí para todos ellos es un fuerte aplauso antes de arrancar. Y dicho esto ayer la noticia Nerva no fue que hubo un gran incendio la noticia Nerva fue que por fin conocimos la realidad de las fosas comunes que tenemos en nuestro cementerio. Estoy absolutamente absolutamente de acuerdo José Luis de que nosotros tenemos que seguir conociendo nuestra historia lo que es nuestra historia y esto por supuesto lo es y lo vamos a seguir haciendo no sé si me corresponderá a mí o le corresponderá al que la legislatura que el año que viene esté aquí presentando el Nerva al que le toque pues lo haga o no pero mientras yo esté desde luego casi así va a ser. Señores arranca agosto en Nerva y arrancamos siempre con esta cita no vamos a poder realizar los conciertos de Peña Dierro que eran lo que estaba previsto pero lo vamos a aplazar simplemente no van a conseguir ya lo he dicho desde luego que nosotros torzamos nuestro rumbo y nuestro rumbo por supuesto es el de la cultura y el del compromiso social con toda nuestra historia por lo tanto vamos a arrancar agosto hoy vamos a presentar como lo estamos haciendo en Nerva vamos a encender nuestro alumbrado vamos a celebrar nuestro día de saltación de la villa la semana que viene agradecer veo por aquí a la mayoría de los galardonados agradeceros vuestra presencia hoy aquí con la temperatura que hace y deciros que Nerva va a ser como siempre el paradigma del mes agosto en toda la provincia así que yo simplemente agradeceros vuestra presencia a todos Julia que sé que te está emocionando te he visto emocionarte alguna vez cuando has sido nombrada aquí tu día y fundamentalmente a mi amigo Oro que la verdad que para mí una satisfacción verte por aquí en tu pueblo en el que tanto al que tanto quiere así que nada más simplemente deciros que señoras señores viajeros al tren comienza agosto 2018 en Nerva muchas gracias tras la presentación pudimos hablar con algunos de los autores sobre sus trabajos recogidos en esta nueva edición de la publicación cultural bueno este año he planteado un artículo sobre Concha Espina tiene que estar muy presente ahora en el pueblo de Nerva porque dentro de dos años en 2020 va a ser el aniversario el 100 aniversario de la publicación del metal de los muertos ya se produjo también efemérides en 2017 que coincide también con la estancia que Concha Espina estuvo en Nerva que ha sido un trabajo de investigación muy preciso que hizo Juan Carlos León Brásquez y yo creo que es un tema muy recurrente en estos momentos y yo he querido sacar pasajes del libro de la primera edición de Concha Espina de cómo Nerva participa en su historia como un personaje más Concha Espina nos pone en el mapa en una novela social desde principios del siglo XX y bueno Nerva a pesar de que las minas de Río Tinto eran muy conocidas pero sin embargo en la novela a Río Tinto no lo llama Río Tinto pero a Nerva sí y entonces en estos momentos y una novela que fue muy vendida que tuvo numerosos premios casi se lleva el premio Nobel de Literatura y bueno es un libro muy importante que tenemos que reivindicar como Nervense por la posibilidad que dio entonces y ahora bueno pues destacar todo lo que es la cultura Nervense pues bueno mira yo este año he aportado dos platos un plato al que podríamos llamar fuerte que es el tema de los niños de Río Tinto durante la gran huelga de 1920 esos niños que tuvieron que ser auxiliados por familias de distintos lugares de la geografía española y que en unos casos luego volvieron cuando terminó la huelga pero en otros casos se quedaron ya adoptados por las familias que los tenían no en casa y luego como plato menor que no menos importante pues también ha historiado una fábrica de aguardientes que hubo aquí en Nerva que la regentó un tal Felipe Centeno que era natural de minas de Río Tinto pero este hombre se vino acá se vino para Nerva cuando Nerva estaba en su pleno apogeo y entonces en la calle Augusto pues edificó una fábrica de aguardientes que todavía al lugar aquel ya no hay fábrica de aguardientes lógicamente aquello se desvalijó pero todavía aquel lugar se le llama La Caldera y entonces pues es un relato bonito es un relato que te sitúa un poco históricamente en algo que yo creo que muchos nervenses no conocen la existencia de una fábrica de aguardientes en Nerva yo creo que hay muchos nervenses sobre todo de los de ahora de las generaciones modernas de las generaciones jóvenes que no conocen Bueno es un artículo un poco rememorando un poco todo lo que ha sido la transición y pensando un poco como haciendo una crítica de si verdaderamente estamos en una democracia o no estamos en una democracia bueno el título que lleva es Apuntes para una novela negra española Pues llevo desde el centenario en 1985 colaborando en el NervaE con mis escritos unos van mejor otros van peor pero siempre apoyando el tema de la cultura en NervaE Concretamente la participación de este año ¿qué vamos a poder encontrar cuando la leamos? Este año van a encontrar un artículo dedicado a mi padre en el cual se titula El caminar por la senda de la vida de un hombre bueno en el cual el señor Lozano ahora en lo que ha comentado ha comentado también parte de ese escrito La participación es una simple fotografía que me pidió María Carmen Alcaza como otros años y yo pues tengo la gran suerte que ella me lo pide y yo muy amablemente se la paso dentro de mis posibilidades y lo mejor que puedo es una fotografía sobre Nerva es un un atardecer visto desde el Peral a mi me gustó esa fotografía y a ella también le ha gustado y espero que le guste a la gente que la vea pues voy a poder leer la historia de Julia la historia de Julia que yo creo que es la historia de muchas mujeres de Nerva que no sé por qué quizás por miedo por la época no se han contado entonces yo creo que es destapado como se suele decir Pandera la etapa de Pandera donde quizás a partir de ahora quizás mucha gente hagan hable de otras Julia yo escribo poesía participo emotivamente en muchos grupos de poetas y en Nerveses por el Mundo el año pasado en Nerva venía recogido porque además me lo organizó el ayuntamiento presenté mi primer poemario escribo desde que era pequeña era mi sueño era mi sueño y bueno pues los sueños algunas veces se cumplen se cumplen esto fue una cosa muy emotiva muy entrañable de mi vida vinieron a verme la gente que realmente pues me conoce de siempre mis compañeros de trabajo me dieron una sorpresa y bueno yo amo leer amo escribir y amo esto esto participar en el Nerva para mí es una satisfacción y un orgullo ya en principio cuando era jovencita cuando estaba en el antiguo ayuntamiento comunista ya empecé a hacer mis primeros pinitos pero hubo un parón en mi vida y por enfermedades familiares y tal y ese yo siempre escribiendo pero para mí y ahora pues es el momento de divulgarlo en principio me parece que el número de este año es muy interesante como todos los años se va superando entonces estoy ansioso por leerlo porque hay muchas colaboraciones de un gran nivel sobre temas que tienen mucha actualidad en algunos casos y interés siempre por mi parte he colaborado en algunas ocasiones publicando y también en mi faceta como concejal de cultura en la anterior legislatura estuve al frente de todas las tareas que conllevaban la coordinación de la publicación de la revista cultural Nervais de la cual me siento orgulloso de haber puesto mi granito de arena durante mi etapa política estoy muy satisfecho de que en nuestro pueblo después de más de 30 años una publicación de tal calibre pues se siga realizando y cada año se va superando y espero que todos los nervenses que vengan de fuera que me consta que son muy aficionados y muy devotos de la revista Nervais para llevársela a Cataluña o al extranjero para disfrutarle para leerla durante el resto del año disfruten de este nuevo ejemplar aprovecho la ocasión para todas las personas que nos puedan ver a través de Onda Minera Radio Televisión Nerva que nos visitan en este mes de agosto para desearles la mejor de las estancías entre nosotros y que pasen una feliz fiesta La revista se encuentra ya a la venta en librerías y establecimientos comerciales de Nerva con un precio de 5 euros que nos visitan en librerías que nos visitan